Bienvenidos, amigos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número treinta y dos del tiempo ordinario en el ciclo A, el ciclo de San Mateo. El texto que tenemos el día de hoy es precisamente del capítulo número veinticinco. Son los primeros versículos de ese capítulo del evangelio de Mateo. Y como estamos llegando al final del año litúrgico, pues ya sabemos qué clase de mensaje podemos esperar. Son las invitaciones de Cristo para que hagamos oración, para que vigilemos, para que no nos durmamos. Y precisamente el sueño tiene una importancia bastante grande en el texto que vamos a encontrar. Yo creo que este texto nos va a servir de ejemplo de uno de los modos de interpretación bíblica que son más frecuentes en la antigüedad cristiana. Estoy hablando de la alegoría, es decir, aquella capacidad de encontrar en las palabras, en las imágenes que se utilizan en un texto bíblico, alusiones, referencias, ya sea a otros textos bíblicos o también a nuestra vida como cristianos. Hagamos una oración, les invito, para adentrarnos en este texto del capítulo veinticinco de San Mateo. Padre celestial, en el nombre de tu amado hijo Jesucristo, pedimos el don del Espíritu Santo para comprender estas palabras como fueron escritas, para hacerlas vida en nuestra vida y saber compartirlas con sabiduría y caridad. Esto lo rogamos, esto lo imploramos en el nombre de tu amado hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos entonces a nuestro texto. Aquí lo tenemos y como de costumbre lo vamos a leer primero en español. Son los primeros trece versículos del capítulo veinticinco de Mateo. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcusas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Más a medianoche se oyó un grito, ya está aquí el novio salida a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron, no, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Ese es el texto que tenemos, son trece versículos. Y nos damos cuenta que este texto pertenece a una colección bastante amplia de comparaciones que Cristo hace con respecto al reino de Dios, o como lo llama San Mateo, el reino de los cielos. Ese reino de los cielos es el que encontramos aquí bajo la comparación de una boda, una fiesta y un grupo de vírgenes. Bueno, hay que entender cuáles eran las costumbres que existían en aquella época entre los judíos para celebrar un matrimonio. La costumbre implicaba que se daba como una especie de simulacro de rapto. Un simulacro de rapto. El matrimonio entre los judíos empezaba con un compromiso solemne, que es lo que se llama, se llaman los desposorios. Esto se expresa por medio del verbo griego nesteuo. El nesteuo, nesteuo es el verbo que indica ese compromiso solemne que ya daba derechos matrimoniales, ya daba derechos de esposo y esposa a ellos y que por consiguiente, pues ya tenía la formalidad de matrimonio, pero no convivía la pareja ni tampoco, ni tampoco en principio podía suceder, pero en principio tampoco tenían sus relaciones íntimas propias del matrimonio. Bueno, esa era la primera fase del matrimonio. Luego había un momento en el que el novio tenía que llevar a la novia a su casa y esta parte es muy interesante porque era aquí donde sucedía esa especie de simulacro de rapto. El simulacro de rapto consistía en que a una hora inesperada llegaba el esposo, recogía a la novia y se la llevaba a la casa. Por supuesto, no era un rapto verdadero, sino una manera, podríamos decir, picaresca, una manera distinta, tal vez agradable dentro de esa costumbre, como demostrar el ímpetu del amor que él tenía por ella. Entonces se hacía esa especie de rapto simulado y esta es la escena que tenemos aquí. La presencia de estas muchachas, la presencia de estas doncellas o vírgenes, en griego la palabra es la que encontramos aquí, parcenos, esas doncellas, pues son las acompañantes de la esposa. Esto también se acostumbra en los matrimonios. Es muy frecuente que los matrimonios, incluso en nuestro tiempo, en una cultura muy diferente, encontremos esa misma situación, que hay algunos varones que acompañan al novio, algunas mujeres, usualmente jóvenes amigas, que acompañan a la novia. Era costumbre entre los judíos que estas acompañantes, pues eran doncellas, es decir, mujeres que no tenían esposo, porque sería un poco raro que ellas se agruparan, que mujeres casadas se agruparan para esta especie de ceremonia. Bueno, ese es el contexto cultural. Ahora nos vamos al texto. Tote, entonces, como yo había tenido relaciones con hombres, porque eso era lo normal en ese tiempo. Empezar a tener relaciones con un hombre era lo propio del matrimonio. Entonces, como estas mujeres no eran casadas, entonces, pues eran vírgenes, también desde el punto de vista fisiológico. Pero luego esas vírgenes, pues van a representar bastante más de lo que parece a primera vista. Porque esas vírgenes, seguramente como mujeres, pues también ellas deseaban en algún momento llegar al matrimonio. Sería pues lo normal, sería lo común, que quisieran llegar al matrimonio. Y esto es interesante, porque cuando se habla del matrimonio, cuando se habla del matrimonio, pues se está hablando de una unión íntima. Y dentro de la literatura cristiana, el alma, en su relación con Cristo, tiene una relación matrimonial. O sea, que la guardar al novio, también es, de alguna manera, aguardar a aquel que es mi alegría, aquel que es mi plenitud. Y entra todo ese tema tan bello en la literatura mística, que es el tema del matrimonio espiritual. Vamos a ver qué nos encontramos aquí en el, en el latín. Salieron al encuentro del esposo. Bueno, hay algo que hay que anotar aquí. El verbo labusai viene de lambano, que significa tomar, acoger, acoger, recibir también. Entonces, tomaron. Entonces, son diez vírgenes que han tomado sus lámparas, las lampadas. Geodon, son las lámparas de ellas. Pero, dice, excelton eis hypartesin tu nymphiu. Nymphiu. Nymphiu es el novio. Hypartesin, pues está indicando salir al encuentro, salir a encontrarse. Ese es el sentido de hypartesis. Hypartesis es, es el encuentro, como decir, ese momento en el que unas personas se encuentran con otras. Es el sustantivo, propiamente es un sustantivo femenino que tiene ese sentido. Observemos que cuando se habla aquí de salir al encuentro del novio, pues hay evidentemente un propósito. El, el objetivo es encontrarse con el novio. Y ese objetivo es precisamente lo que van a perder las vírgenes necias. Es decir, de alguna manera, el propósito de su encuentro se perdió. El propósito de su esfuerzo se perdió. Nos describe Cristo la situación de ellas. Pente de exauton es san morai. Caipente frónimo. Moros está indicando lo que es la persona que es tonta, que no piensa bien, o como se traduce aquí, necia. Es como, como una persona que no mide sus consecuencias. Mientras que frónimo viene de frónimos, en lo cual a su vez viene de fronesis, que significa como la sabiduría, la prudencia, que es la capacidad de ver más adelante. O sea, la diferencia principal entre las necias y las prudentes no es un tema de, propiamente de coeficiente intelectual, sino que más bien es un tema de mirar hacia adelante, de, de prever las consecuencias que tienen las cosas. Las vírgenes prudentes son las vírgenes que se dan cuenta de que hay una consecuencia que sigue de usar, de, de, de tener suficiente aceite o no tenerlo. Mientras que las otras no miden las consecuencias. Y esta, este sentido de la palabra moros en griego, este sentido, yo creo que es interesante porque nos muestra cuál es el gran error que uno puede cometer. El gran error que uno puede cometer es que uno no mida las consecuencias. Cristo nos invita en esta parábola, como lo hemos visto, Cristo nos invita en esta parábola a que uno permanezca vigilante, a que uno permanezca atento. Pero estar atento, ¿qué significa aquí? Significa ser frónimos, frónimos. Es decir, estar consciente de las consecuencias, conscientes de las consecuencias. ¿Para dónde va mi vida? ¿Para dónde va mi camino? Ese, ese es el sentido fundamental de frónimos aquí. Entonces, Jaigar Moray, las, las poco previsoras, realmente ese sería como una traducción interesante de Moray, Moray está en femenino ahí, Jaigar Moray, las, las no previsoras, las poco previsoras, la usa y estas lampadas autón, tomaron sus lámparas, o propiamente tomando sus lámparas, no tomaron el abón, de nuevo este verbo que aparece aquí, de nuevo es de lambano, no tomaron el abón, y tomar el abón, ¿qué es? Tomar el aceite, el abón significa el aceite, no tomaron el aceite, es decir, vieron a corto plazo, con, con lo, con el poquito que tenía la lámpara, con ese poquito se quedaron, no vieron más adelante, no, no fueron previsoras, no fueron previsoras, no vieron más adelante, únicamente se contentaron con el poquito que tenía, o sea que de aquí va saliendo una imagen muy interesante, lo que es el cristiano, el cristiano ve más adelante, el cristiano tiene presente lo que, lo que viene después, mientras que el, el, el necio, el tonto, no mide sus consecuencias, no mide lo que realmente necesita, hay de frónimo y las prudentes, como nota gramatical interesante, observemos que frónimos es un adjetivo de dos terminaciones, para masculino y femenino se utiliza frónimos, y para neutro se utiliza frónimo, entonces aquí aparece hay, que es un artículo femenino, con frónimo, y no es un error, uno podría pensar que el femenino es frónima y no, no existe eso, frónimo y es el, es el plural, porque es un plural que se utiliza para masculino y femenino, lo cual hace más interesante en sí mismo el texto, porque entonces este texto muy fácilmente se puede aplicar, pues tanto a hombres como a mujeres, hay de frónimo y, pero las previsoras, unas son las previsoras y las otras son las no previsoras, las previsoras, elabon, elayon, entois angeios, angeiois, metaton lampadon geuton, entonces, angeion, angeion quiere decir, es como un recipiente, y aquí traducen por alcusa, es el recipiente, típicamente el recipiente del aceite, entonces las frónimo y las previsoras, porque ese es el sentido de esto, las previsoras dijeron, oye, no sabemos, no sabemos cuánto puede tardar esto, como no sabemos cuánto puede tardar, vamos a llevar aceite, es la persona que se prepara para una carrera de largo aliento, se prepara para un esfuerzo que puede ser muy prolongado, eso es lo propio del cristiano, para que vayamos aplicando esto, lo propio del cristiano es eso, el cristiano se da cuenta, oye, realmente, esto no es únicamente que yo me voy a preparar aquí para unos días o para unas semanas, esta es una batalla larga, esta es una guerra larga, hay que equiparse muy bien, entonces, ellas tomaron aceite en las alcusas, en los recipientes, kronitzu literalmente significa hacer tiempo, ese sufijo inseparable tzo, que aparece aquí con la letra cheta y la omega, este sufijo inseparable tzo, se suele utilizar para indicar la producción de algo, el hacer algo, por ejemplo, nustatzo, es como producir somnolencia, producir sueño, que es lo que vamos a encontrar acá, entonces, kronitzu es hacer tiempo, que se suele relacionar, se suele relacionar con el, se suele relacionar con lo que vive la persona que se demora, lo que produce la persona que se demora, entonces, eso es tardarse, como el novio tardará, kronitzu, entonces, tardándose, demorándose, haciendo tiempo de tuning few, ahora, ya sabemos por qué el novio hace tiempo, es decir, por qué él se demora, pues la idea es que su llegada sea completamente inesperada, y Cristo está comparando su llegada al corazón humano, o su llegada para renovar la historia, o su llegada para la conversión, o su llegada a la hora de la muerte, porque todas estas son llegadas del novio, y esto es muy interesante, ver que hay llegadas del novio, que son distintas, San Bernardo, en algún pasaje, habla de cómo hay tres grandes visitas de Cristo, la visita de Cristo en la encarnación, esa es la primera, la última, la tercera, es la visita de Cristo al final de los tiempos, y la visita intermedia, es la visita que Cristo hace al corazón, cuando lo llama a la gracia, ese es el sentido que esto tiene, entonces, ahí encontramos el sentido de esa tardanza, ¿por qué tarda el novio? pues porque es una sorpresa, no se trata de dar una sorpresa, el nustaxan pasa, el nustaxan es de nustaxo, nustaxo, perdón, nustaxo, a su vez, nustaxo, pues significa que, significa como, como adormilarse, es la persona que se adormila, veamos a ver cómo aparece en el latín, ese versículo quinto, muram autem faciente esponso, cuando se demoró el esposo, ¿qué pasó? nustaxan dice el griego, el latín dice, dice, dormitaverunt omnes, et dormirunt, dormitaverunt, dormitare, es como lo que a veces describimos en español, con la expresión cabecear, cabecear, y entonces, es, es un poco ese sentir, sentir ese sueño que va entrando, ¿a qué hace alusión ese sueño? Ese sueño, no es un sueño culpable, porque fíjate que en esta parábola de Cristo, está muy claro, quienes obran bien, que son las frónimo, y quienes obran mal, que son las moray, las moray son las necias, o las no previsoras, y las frónimos, son las previsoras, entonces, no parece que sea un sueño culpable, más bien parece un sueño inevitable, y esto nos lleva a una interpretación bien bonita, ¿cuál es ese sueño inevitable? ¿se puede interpretar ese sueño inevitable, como el cansancio, en el sentido de que las fuerzas humanas, no siempre dan? Las fuerzas humanas tienen un límite, las fuerzas humanas, no llegan hasta, hasta, pues a todo, ¿no? Uno finalmente, también se cansa, y uno puede ser, una persona muy recta, pero las fuerzas de uno, no son ilimitadas, entonces, este verbo, nustatzo, aplicado acá, nustatzo, puede ser referencia al límite, que tienen nuestras fuerzas humanas, o también, que es otra interpretación muy bella, puede ser referencia, al declive que tiene nuestra vida, hasta llegar a la muerte, porque finalmente dice, ecáceudón, ecáceudón, caceudo, significa dormir, estar dormido, y varias veces, Cristo compara, la muerte, con el dormir, y esto lo adoptaron los, los cristianos, por ejemplo, la palabra, cementerio, es una palabra que significa, el lugar de los que duermen, y, 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 y eso, también está en el pasaje de Cristo, por ejemplo, en aquella chiquita, que él, despierta de la muerte, y la expresión que utiliza Cristo, en ese momento es, la niña, no está muerta, la niña, está dormida, la niña, está dormida, ¿eso qué está indicando? Eso está indicando, que, la, muerte física para Cristo, es muy próxima, al sueño, entonces, por una parte, sabemos que este sueño, no está indicando, un defecto o pecado, porque el asfrónimo, y también se durmieron, entonces, este sueño puede indicar, o el límite de las fuerzas humanas, o también, que no son excluyentes, puede indicar, el hecho mismo de la muerte, de un modo velado, podría estar hablando de la muerte, y es que es así, porque el encuentro definitivo, con el nymphios, es decir, con el novio, la, la, el encuentro definitivo, pues, es, es el que se va a dar, después de la muerte, entonces, el sueño puede hacer referencia, aquí a la muerte, meses de nuptos, en el medio de la noche, un genitivo, que tiene significado, de hablativo absoluto, meses de nuptos, en medio, en el medio de la noche, kraugegekonen, krauge significa un grito, meses, mesos significa en el medio, krauge es un grito, kraugegekonen, se hizo un grito, bueno, nosotros diríamos, no se hizo un grito, ni sucedió un grito, sino se oyó un grito, y dujonen fios, he aquí al novio, exergeste, eis anaptesin autu, salid a su encuentro, salid al encuentro, es decir, el momento, que estábamos esperando, el momento, que nos, que nos hacía falta, el momento, para el que nos habíamos preparado, el momento, de la plenitud, este es el llamado, este es el llamado, propio de la resurrección, pero, si seguimos, esa interpretación, que es alegórica, pues tenemos que decir, caramba, que grave, porque, algunas resucitaron, para alegría, y otras resucitaron, para encontrar, la puerta cerrada, todas las vírgenes, todas aquellas vírgenes, que hay ecosmesantas, lampadas de autón, me gusta mucho, el verbo ecosmesant, viene el verbo cosmeo, que significa arreglar, también significa adornar, este verbo cosmeo, es el origen, que está, en la palabra, cosmético, un cosmético, es algo que adorna, algo que embellece, y me parece muy bello, porque dice, ecosmesantas, lampadas de autón, es decir, arreglaron, sus lámparas, pero, no se te olvide, que el cosmeo, tiene un significado, de belleza, es decir, al encuentro del novio, se va con la belleza, se requiere belleza, para encontrarse con el novio, ecosmesant, salieron al encuentro, del novio, pero hay que salir bellos, al encuentro del novio, es una, es un encuentro bello, y ese novio, no se nos olvide, que según el salmo 45, es el más bello de los hombres, en cuyos labios, se derrama la gracia, es aquel que es bendecido, eternamente, entonces, pues lo que estamos viendo aquí, es que estos novios, estas, estas vírgenes, salen al encuentro del novio, que es el más bello, y ellas deben ir bellas, y aquí, y aquí se nos habla, de que embellecieron, sus lámparas, claro, embellecer las lámparas, pues uno dice, nadie utiliza eso en español, quien va a decir, embellecer las lámparas, uno diría, arreglar, o encender las lámparas, pero es que una lámpara apagada, no es una lámpara bella, la belleza de la lámpara, está en la luz, que arde, así también, la belleza del corazón humano, está en la luz, que debe arder en él, esa luz, es la luz de la gracia, es la luz de la fe, es la luz de la bondad, es la luz de una alegría pura, mira que hay muchas, interpretaciones alegóricas aquí, se cosme santas lámparas, he utón, embellecieron sus lámparas, hay de moray, taiz fronimo y seipan, las no previsoras, a las previsoras les dijeron, do te gemín, ectu el ayu, el ayu jimón, danos, de vuestro aceite, jodihai lampades jimón, porque nuestras lámparas, es benintai, es benintai, ¿qué significa es benintai? Significa, es benimi, significa extinguirse, apagarse, ese es el declinar, que lleva, finalmente, pues, a la oscuridad, a la nada, a la muerte, es benimai, entonces, es benimi, perdón, es benimi, es benimi, es ese apagarse, entonces ellas dicen, darnos de vuestro aceite, y lo que está mostrando este texto, es que el aceite no se puede transferir, claro, cuando uno piensa, en la escena misma, cuando uno reproduce esta escena, de las vírgenes necias, las vírgenes prudentes, uno dice, oye, pero qué pesar, que no compartan, lo voy a decir de esta manera, es que no todo se puede compartir, ¿en qué sentido? por ejemplo, si tú te has negado a creer, la fe que yo tengo, no te la puedo dar a ti, si tú te has negado a obrar el bien, a obrar el bien con amor, si tú te has negado a eso, pues entonces, ¿qué te puedo decir? te puedo decir, que si tú te has negado a obrar el bien, las buenas obras de otros, pues no pueden reemplazar las obras, que tú no hiciste, es decir, que finalmente hay una responsabilidad personal, detrás de la escena misma, con la explicación que luego van a dar las prudentes, detrás de la escena misma, hay una enseñanza teológica muy grande, y es que finalmente hay una responsabilidad personal, una responsabilidad personal, respondiendo, las previsoras, las prudentes, dijeron, no puede ser, no puede ser, suele significar de ninguna manera, nunca, es un no bastante rotundo, no puede ser, no sea, que no alcance, arqueo significa lo que es suficiente, no sea, que no alcance, alcance para nosotras, hay que decir nosotras, y, o para vosotras, jumin, jumin, es el dativo de, jeméis, que es el pronombre nosotros, y jumeis, es vosotros, y jumin, es el dativo de vosotros, entonces, es posible que no alcance para nosotras, y vosotras, pruebo este, pruebo este, malon, malon significa, mejor, algo que es mejor, lo que debe hacerse, como, por comparación con otra cosa, poré hueste, que es un imperativo de poré huomai, que significa ir, y más bien, prostus poluntas, poleo significa vender, lo importante con esta imagen de la venta, es que, tú tienes que gastar algo, y tienes que gastarlo antes de que llegue la hora del sueño, es decir, antes de que llegue la muerte, tú tienes que gastar algo, y qué es lo que tienes que gastar, pues cada uno responda, tú lo que tienes que gastar es tu vida, lo que tú tienes que gastar, es tus talentos, lo que tú tienes que gastar es tu tiempo, pero cuando ya se acabó el tiempo, ya no puedes ir donde los vendedores, callagorásate, geotais, y reunid para vosotras, a ver qué nos trae el latín por este versículo nueve, tenemos aquí, responderon prudentes dicentes, ne, forte non sufiche ad novis et vovis, ide potius ad vendentes et demite vovis, lo mismo, no, ir a los que venden, id a los que venden, y comprad para vosotros, ¿qué fue lo que pasó entonces? que mientras ellas se fueron, ¿cierto? aperjomenon, aperjomenon de autón, entonces, aperjomai significa partir, aperjomenon de autón, habiendo salido ellas, agorásai elten, honum fius, cuando ellas se fueron a recoger, agorásai, se fueron a recoger el aceite, o a conseguir el aceite, aperjomenon de autón, agorásai, todo esto es como la condición, ¿no? es como el condicional, habiéndose ido ellas a recoger, eltenho ninfius, ninfius, y cuando llegó el novio, entraron a la boda, entraron a la boda, gamus, y viene la monogamia, un solo matrimonio, poligamia, varios matrimonios, y ecleisfe, jethyra, zyra, cleio significa cerrar, cerrar, cleio, entonces, ecleisfe, jethyra, se cerró la puerta, el tiempo se acaba, no puedes pensar, que a toda, que en todo momento, vas a tener más momentos, que en todo tiempo, vas a tener más tiempo, el tiempo se acaba, este es un tema, que ha sido muy tradicional, en la predicación católica, la importancia de reconocer, que el tiempo se acaba, que el tiempo se termina, que es necesario, aprovechar el tiempo, porque el tiempo se acaba, y la puerta se cierra, jesteron, después, o más tarde, o a lo último, todo eso puede significar, jesteron, jesteron de, erjontai, caijailoipai, llegaron, caijailoipai, loipai, a ver, loipos, quiere decir, el resto, o también puede significar, lo otro, entonces llegaron, llegaron las otras, jailoipai, parcenoi, llegaron las otras vírgenes, legusai, dijeron, curio curie, anoig son gemin, ábrenos, anoigo, significa abrir, entonces, ábrenos, señor, señor, ábrenos, ábrenos, pero la puerta, está cerrada, loipos, quiere decir, el otro, a ver, como dice acá, que parate, eran, te intraveron, comeo, abnupsias, et clausa, es, y anua, se cerró la puerta, novissime auten, a lo último, veniunt et relicue, virgines, dicentes, llegaron, relicue, esa es la traducción, de loipai, llegaron, loipoi, perdón, a ver, como es, que yo lo estoy pronunciando, en loipai, perdón, loipai, las otras, relicue virgines, las restantes vírgenes, llegaron las restantes vírgenes, llegaron las restantes vírgenes, y qué pasó, pues esto, domine, domine, señor, señor, aperinobis, ábrenos, ábrenos, jode apocriteis, eipen, él respondiendo dijo, amén, una expresión, muy semita, que quiere decir, en verdad, ciertamente, no os conozco, esta es como, como la fórmula, la fórmula, de condenación, no os conozco, y yo creo que esto merece una explicación, esa fórmula, por supuesto, es lo mismo que tenemos aquí en latín, necio, vos, no os conozco, y la mejor explicación que yo tengo para esto, es una palabrita que tenemos en español, irreconocible, irreconocible, el pecado nos deja irreconocibles, nosotros somos imagen de Dios, y Dios puede reconocer su imagen en nosotros, pero el pecado nos deja irreconocibles, de tal manera nos desfigura, de tal manera nos destruye, de tal manera destruye la imagen de Dios en nosotros, que quedamos irreconocibles, en el versículo último, Cristo saca la conclusión, gregoreite un, gregoreo significa estar despierto, gregoreite, gregoreite un, por tanto, está despierto, jotiukóidate, tengemeiran u detenhoran, porque no sabéis, el día ni la hora, como nosotros no sabemos el día ni la hora, es necesario velar, porque somos como esas vírgenes, vírgenes que somos invitadas, somos invitados, a conservar viva y hermosa nuestra lámpara, con la luz encendida, con suficiente aceite, repito, las interpretaciones alegóricas son muchas, sobre qué es ese aceite, es la fe, es vivir en la gracia de Dios, es acompañarnos de buenas obras, todo ello, todo ello cabe ahí, pues demos gracias a Dios, por esta invitación que nos hace Cristo, que nos invita, finalmente, a que más allá de la muerte, podamos encontrarnos con Él, y participar de la alegría de esas bodas, esas bodas de las que nos habla el Apocalipsis, cuando dice, hermosísimamente, yo vi la ciudad santa, la Jerusalén del cielo, que descendía como novia, ataviada, ¿te acuerdas el verbo aquel, del cosmético, hermoseada, para su esposo, así nos lo conceda el Señor, gracias por estar aquí, Dios los bendiga, soy Fray Nelson Medina.